no van a creer que lo están escuchando de nosotros es una menos atlética del mundo o miras este es el ético es no pero hoy vamos a correr vamos a correr no sé chicos no sé hace cuántos años que no corro las únicas veces que corre fue cuando en el colegio o en la colonia decían tienen que correr una cosa es caminar caminar rápido andar en bicicleta pero corran nosotros este este no quiere empezar el vídeo este bueno sigamos caminando o sea ni me acuerdo como en longar o son estos así salió una aplicación que me va a decir más o menos cuántos kilómetros estamos haciendo el hongo y se cansó dale una pierna en la otra está cagando está empollando el huevo si no me vas a ayudar a parir no te metas y por último no menos importante ahora el último agarre ahí la tienen a la bailarina a la princesa hace años de ballet no fueron al pedo nosotros creo que son las 11 ya y ahora vamos a arrancar tengo las no boludo tengo mira las manos de vieja entonces me están desarmando horrible pero es que están los dedos muy hinchados si uno son nuestro micrófono capaz no se escuchan sorongos igual podrías llevarlo tipo así mira chicos no vamos ni medio kilómetro 0,31 mentí dice acabamos de cambiar de mochila porque yo no podía correr se me va la mochila y no se puede o sea dónde está el ganchito el ganchito este está trabado no se puede o sea no es que soy paulo argento o sea también soy pero no se puede uy el sol flaco no no ahí está mejor no estamos tan matados así así que nada ahora tengo su mochila que está abierta y hace como zapatea o está roto el cierre no pensé en un segundo y yo la verdad no estoy preparada para esto yo ya sabía igual yo no estoy para correr una maratón yo soy youtuber pero no me estoy muriendo como este pensé que iba a ser tan difícil llegar a un kilómetro o sea todavía no vamos ni medio estoy hablando mucho y no ayuda a hablar tanto 5 me suena poco medio pichi ah bueno estaba tratando de escuchar música mientras corría para no balearme ahí lo tienen con la mochila rosa pero se me salen los auriculares 0,60 tu mochila de mierda encima se me sale es re incómodo hacia adelante tiene menos agarre que esta es muy incómodo pero que queres una del jardín boluda no se pero se me sale ah de puta que eso todavía no hicimos un kilómetro por dios no pero vos trotas rápido entendes pero si ya tenemos que arrancar ya el calentamiento es un proceso y pero si ya estábamos contando los kilómetros bueno vale pero parame mi mochila boludo esto es peor es peor y porque esta abierto entonces hicimos un kilómetro un kilómetro diez y para que sepan yo iba más adelante este se dice fitness llega más adelante que él no les voy a decir que fue fácil por más miran lo que es esto está todo roto o sea nada derecho hay acá ahora sigamos pero para o sea volviendo para ese lado no que te vas a sentar un kilómetro pero más ni un kilómetro seguido boludo chicos ni fue seguido entienden o sea tengo que pausar como 5 veces y te sento sentando no y acá los tenés acá los tenés a los jimbros que te dicen si levanté levanté fierro miran un papelón bueno como verán no corrimos más hicimos caminata rápida y ahora estamos adentro un bosquecito no sé si podremos ahí está mojado perdón no está mojado somos Dora la exploradora y no me acuerdo cómo se llama ay cómo se llama el hermano para poder no ahí está empapado por dónde tendríamos que ir supuestamente en realidad y no sé porque si estuviera seco hace 10.000 años que no pasó por acá ahí está mojado ahí no podemos acá está cerrado si también no si hay un pedazo y a ver todo esto es un descubrimiento sentemos por acá si me sacás la zapatilla ya tampoco sentemos por acá boluda entras re bien en todos lados si acá no nos agarra dengue no sé cómo pasó ay ay nunca laburar no ay se me enganchó ahí está y ahora como que no voy a grabar esto a ver yo diría que pasemos por acá ojo la rama esta ay ay la puta que me parió ay la puta que me parió ay la puta que me parió ahí está pero tranquilamente podías simplemente ir por arriba y listo ¿no? no no lo vas a romper nada ay me rayé toda me rayé toda me rayé toda se me enganchó el pantalón nomás ahí está listo boluda yo no puedo entrar por los lugares ahora ahora para podemos pasar por acá si no pasamos por ahí abajo se re complicaba en la vida pero bueno así es más entretenido total la caminata fue va caminata tenía que ser correr como que carajo vamos a seguir por ahí no está mojado no estaba grabando ni ahora acá está mojado pero ahí no podemos dame ahí está grabando a ver dale ay se me cayó un guante que pelote ya tenés puede pasar no tiene que pasar ah voy a sacar los auriculares porque querés que corte no 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 cortes deja es parte de la iluminación del sol en la pantalla no me deja ver un carajo pero que no se te caigan porque si se te jade lo vas a limpiar con tu saliva y con tu buzo si dale no es problema mío flaca si es problema tuyo bueno a ver acá pretende que yo pase por ahí si por arriba vos entrabas por abajo no por abajo ahi pero es tan primitiva listo te cago en la puta madre yo no se si entro y si tienes que pasar por arriba como no y prendo tanta mierda para que corro esta mierda pensaste que un viernes íbamos a terminar haciendo esto Y lo soñé, boludo. Muy complicado no iba a ser, o sea... Hoy es viernes, tengo que salir al bosque con Nati, dije yo. Como todos los fines de semana. Cuando las señoras llegan a cierta edad empiezan a hacer locuras. No la culpen. Mirá todo esto. Pucho de tu madre. Ahí está. Dice que es un viernes. Si estamos ahí, ah no, está bien, está bien. No tengo ni idea cómo vamos a seguir pasando, o sea es como que es todo el momento porque... No no tengo idea de cómo carajo llegamos acá. Mirá en esto, lo que vamos a hacer es que vamos a tener que pasar por el... O sea, podemos pasar por acá, pero no sé si está tan firme. Yo voy a intentar pasar por el coso, pero no sé, a ver. Hay que ver si está... Ahí está. Voy a pasar por acá también. Acá si no. Era fácil boluda, no era tan complicada la vida. Es como Bright su teravita, pero ojalá que no moramos ninguno de los dos. Ah, es verdad, es como esa película. Es decir en español, hija de puta. Y ahora no ves que ahí está el... no sé cómo es en español. Un puente de teravitia. Acá lo único que tenemos es este pedazo seco y hay que saltar a ese ahí. A ese. Es una boludez. ¿Puedes? ¿Podés con el celular o lo agarras? Puedo. No te ahogues. Ojo. O sea, bueno, ahora grabás este pedazo y lo agarras con el celular. Y te agarrás acá. Dame, dame, dame. Tomá. Es una boludez igual. No, sí, bueno, pero no vamos a arriesgar el celular. A ver, ¿cuál es entonces? ¿Extremo? Dale. Uy. ¿Viste? Estoy extremo. ¡Ay, me estoy mojando las zapatillas! Sí, eso también. Por suerte me mojé apenas. Sí, yo también, pero me mojé las zapatillas. No son toda la salida. Acá, está por acá, ¿no ves? Ahí ya está marcado el terreno. A ver, porá. A ver, avanza. Dame que te tengo el... Te tengo el coso, dame. Como si se me fue el pie al agua, boludo. No, no, no. Paso acá. A ver. No, no puedo ir con la zapatilla mojada. Ojo, ojo. Pará, pará, pará. No pisé, no pisé. Mucho... Ay, no, esa sí que está jodida. Esta sí que está jodida. Sertijo, no puedo descifrar sola. Ya está jodida. ¿Y podés saltar de ahí hasta allá? Ah, no, porque hay algún... Si no hay alguna rama que podamos mover para que entonces... ¿Qué? Estoy aún... ¡Ah! No, me... Pará. Güey. No, es que tengo el pie en el agua. Pero... Ni en pedo. Y dudo que vos puedas. ¡Eso! Esa es una chica que no tiene miedo de ensuciarse las manos. Ay, te quiero tanto. ¿Cómo voy a tener que limpiar estos guantes? ¿Qué es? ¿Estás grabando, no, porro? ¡Ah! Mirá lo que es esto. ¿O puedo terminar en el agua? O puede salir bien. Ay, no, te llegas a caer y va a ser épico. No, no, no. No me voy a caer. No pises, estúpida, que eso se da vuelta. ¿Y cómo querés que pase si no...? Y no, o sea... Empujalo para que quede firme. O sea, dadlo vuelta. ¡Ah, bueno! Sí, estaría fácil, ¿no, porro? Ahí está. Mirá lo que son mis guantes. ¡Ay, Dios! Encima no hay algo firme ahí, la puta madre. No soy tan... ¿El tronco no será? ¿Firme? Sí, pero es uno solo. Este se va al agua, no ves, mirá. A ver esto. Me dolió, boludo. Si no hubiera tenido los guantes, me rompía la mano. Tipo, te juro, no sabes cómo lo sentí. Como que se astilló en mi brazo. Yo estoy haciendo el trabajo de hombre. Tené cuidado. Te vas a caer. No, no me voy a caer. Me caigo y me muero. Ah, no. El celular. Agarra. Ay, para, para, para. No, no, no. Fue genial cómo te lo pasé, tipo, grabando tu... Te agarra, ¿entendés? Más vale que hayas enfocado. Sí. A ver, pero anda para allá. O sea, yo voy... Pero es que para, ¿dónde piso? ¿Qué estoy haciendo en bien de estar acá? Ah, igual para. Para, para. Tampoco es que tenés que ponerle... ¿Y dónde querés que pise? Ahí. Un, dos, tres. Agárame, agárame, agárame. Ahí está. Ay, Dios. Creo que antes de haber cruzado tendríamos que ver esto. ¿Dónde vamos? Es que ahora, o sea, es que ahora solo hay un camino, no hay otra. Ahora... Ay, tengo la... Mirá, ¿dónde me agarras? Tengo la planta en la cabeza. Sí, por favor, no te muevas porque me estás agarrando y si te mueves me caigo yo también. Ahora, pero suéltame ahora, ya. Agárrate de de... Mirá mi otro brazo. A ver. No, no, si me haces eso... Ay, no sabes lo que mueve mi brazo. La mano. Eh, ahora... La única que tenemos... Te toma Atene. No, no puedo. Porque... ¿Cómo que no? Dejá de filmar un segundo hasta que crucemos. O sea, ahora estamos en este dilema. Ya casi... Acabo de tocar la oreja con este guante y este guante está todo mugriendo de todo lo que toqué. No, nada. Estamos en el dilema. Acá no se puede pisar porque está todo mojado. Tenemos que pasar ahí de alguna forma para ir allá. Pero... Nada, no nos podemos mojar las zapatillas. Yo para mí hay que ver si de alguna forma podemos tirar esta rama, la que está medio soltita. Es ahí. A ver. Estoy rompiendo el pie. Eh... Probablemente estemos quemando más calorías con esto que con lo poco que corrimos. Sí, puede ser. Eh... O sea, la otra... Yo no quiero tocar esos palos. ¿Qué cosa? Sería como acercar esos palos, pero yo no toco eso ni... No, no sirven de nada porque eso se hunde al toque. Es lo mismo que pisar el agua. Pero la... Ay, hay un bichito que me está jodiendo, hijo de puta. No, es un bicho, ¿es esto? No, es una cosita negra. Eh... Nada. Esa rama, pero no sé cómo sacarla. ¿Se podrá tirar? No. No. Está muy del... No sé, boludo. Y ya se le empieza a cansar el pie. ¿Papá me venís a buscar? No. Me mata, me mata. Me mata. Me mata. Me mata. Si... ¿Voy vemos algunas de estas ramas, las que usamos antes? Es... Che, miren lo que se me ocurrió. O sea, lo hizo él, pero se me ocurrió... Se me ocurrió... Se me ocurrió... La madre... Me siento de vuelta. Tal cual. miren lo que se hizo él pero la mente de mover una de las ramas que yo había puesto para poder pasar en esa parte cita acá porque si no nos íbamos a quedar acá o sea no había forma a quién nos va a venir a buscar entender eso bueno y casi me caigo acá o sea hicimos toda esa mente maestra y casi me caigo acá pues claro en la maderita esta se mueve una banda y por suerte me agarró de atrás del buzo y después me agarré de ahí pudimos pasar no sé cuánto tiempo habremos tardado en hacer todo eso pero más o menos claro sí pero no pensé que iba a ser tan complicado o sea yo pensé que iba a este como omitir los charquitos pero no que iba a ser así por dios no volver a pasar no gracias yo de ese caminito ya tuve suficiente no es suficiente con luz podemos decir que con 20 años lo hice no lo voy a hacer acá está todo lleno de agua no pica la cara pero tengo las manos sucias la salida acá también te podría hacer una salida porque hay dos capaces está a ver si tiene agua o no no es difícil no pasa es que el otro está todo capaz para mí la pasa cada una esto de noche no lo hago ni en pedo imagínate pasar todos esos charcos y no es un carajo pero mira qué lindo y eso es hermoso encima claro este celular se me está empezando a quedar sin batería está todo todo borroso mira un poco allá tenemos que ir porque para allá está la civilización no sé por dónde por algún lado vamos a poder salir por lo menos acá no hay agua la verdad le dije pasar por ahí porque era por donde estábamos caminando y porque yo me acuerdo en mi cumpleaños 18 bueno y antes también de haberme metido por ahí pero no era nada o sea era re fácil pasar porque además no no había agua y si había agua eran unos unos cositos así unas mini peletitas pero nunca en mi vida pensé que iba a hacer esta magnitud acá no sabes si hicieron macumbas o que no tenemos la ahí hay agua así que por ahí no podemos pasar a una apuesta cuánto falta para hacer estamos en el medio de un poco complicado posta en serio es que no sé por qué no veo no sé qué hay ahí o sea en realidad para no para la derecha para la derecha es donde ahí está entonces tengo ganas de salir de acá para el último caminemos un poco más para adelante tampoco ya no sé en algún lugar vamos a por parte si tenemos que volver no yo no vuelvo por ahí pero yo trepo los árboles y haré como un mono y saldría así pero yo volver a pasar por ahí no si fue muy complicado pero ya vemos la luz solar salimos de ahí no agarró hasta frío el que justo apareció un mosquito menos mal que pueda darles hasta esa manera de tipo que la vi o sea que esa manera era lo suficientemente grande para que aguante el peso porque si poniamos una chiquita era lo mismo que pisar el agua fue mucho no no tranqui no fue nada fue fácil bueno el vídeo empezó como bueno no terminó vamos a seguir vamos a terminar corriendo no ya correndo el vídeo si no puede correr el vídeo y voy a empezar como algo fitness y terminó en una aventura frío la será no puedo cortar y ojo la rama e